1. R.M. Desde su expresión feliz hasta la bofetada fingida, tiene los gestos de R.M. 2. Yin. Estos ruidos exasperados nos recuerdan a Yin. Y también la forma en que disfruta esta bebida. 3. Suga. Esta es exactamente la cara que vemos hacer a Suga durante las transmisiones en vivo, especialmente su reacción al final. Además, hace un puchero así. 4. J. Esperanza. Este divertido momento de Jungkook luchando con las luces y haciendo efectos de sonido es tan J. Hope. 5. Jimin. Esta voz graciosa que hace es la misma forma en que Jimin bromea. Especialmente cuando agarra el micrófono. 6. V. Esta expresión confusa tiene una V escrita por todas partes. Además, su reacción de sorpresa cuando el micrófono de repente hace ruido es el clásico V. 7. Jungkook. Jungkook sueña despierto con los ojos bien abiertos. Igual que Jungkook. Mira el divertido vídeo completo a continuación. 7. Jungkook. T ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.